es el blog que mire que hice yo, mire como les gusta lo bueno que no quedo muy, no quedo duro, duro, y no quedo un poco blandon lo que voy a hacer, que voy a hacer dos pedazos, tres pedazos voy a hacer, y los voy a poner en diferentes partes para que no peleen eso voy a hacer